Con las almas de todo el mundo Buscarás traducciones Quisiera ser piedra para no llorar Quisiera ser piedra para no llorar Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser piedra para no llorar Quisiera ser piedra para no llorar Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti No llores chiquita linda ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Cortera! ¡Que no llores! Quisiera ser piedra del río Para no llorar, para no sufrir más Quisiera ser piedra para no ver más Ser como una piedra y no sentir jamás Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti Ahora estoy llorando por quererte a ti Ahora estoy sufriendo por amarte a ti La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se muere de amor La flor de la calabaza es una bonita flor Remedio para los hombres cuando se muere de amor ¿Y cuál es el remedio de las mujeres? ¡Nosotros los machacos tíos! ¡Ay, qué rico! ¡Cómo te mueves! ¡Cómo tú gozas! ¡Cómo tú gozas! ¡Vacila, luchito! ¡Pica, pica! ¡Cintura, mami! ¡Cintura, cintura! ¡Cadera, cadera, cadera! ¡Un pasito! ¡Un pasito, dos pasitos! ¡Un pasito, dos pasitos! ¡Un pasito! ¡Anón! ¡Vacila, tinta, chau! ¡Se necesita Roberto Rodríguez y familia! Ella es Rodríguez y familia Con los hermanos Contreras Ella es Rosita, la más bonita Ella es Rosita, la más bonita ¡Un asco y vea! ¡Arriba mi casco amor! ¡Ayacucho Caru! ¡Ayacucho Caru!